Estamos de regreso amigos de llaves y candados a través de Multimedios Televisión, lucha estelar semifinal, campeonato crucero que está en juego, el cinturón que ostenta en este momento Rico Rodríguez lo tiene en juego, poco apreciado por la gente, por sus desplantes retadores, por la manera en que desafía por lo general al público de la arena Coliseo Rico Rodríguez. Tendrá con el reto de superar a Ninja Junior de la dinastía de la familia Garza, Galactar y Mocho Cota Junior para este duelo semifinal, el referee es Juan Coronas. Juan Coronas, bueno pues ahí está el revés y ahora están jugando a las manitas calientes ahí en el centro del cuadrilátero, ¿qué están haciendo? Simplemente van a piedra, papel o tijera a ver quién va contra quién y ya vemos que se quedó el Mocho Cota, porque el Mocho Cota no puede poner tijeras, ¿por qué es el Mocho Cota? O este sí viene con todos los dedos. No seas cruel papirri, no seas cruel. Bueno pues su padre fue bautizado el Mocho Cota precisamente porque le faltan dos dedos, este es el Junior, me imagino que este sí viene con todos los dedos y un saludo y qué buenos recuerdos de su señor padre, el señor Mocho Cota. Aquí viene y ahora es Mocho Cota el que le toca luchar contra este Ninja Junior. Viene de inmediato acá, de inmediato viene. Pidiendo al público que se meta con él, que lo apoye. Y viene Papirri de inmediato y viene con el castigo y pide, no, cuenta que el público se meta. Una gran entrada en la Coriceo, el público ha respondido para la pelea final y después, ¿qué es este perfil? Este performance que están haciendo Papirri y Tomás López. Bueno pues el performance lo está haciendo acá el Mocho Cota Junior sobre este que es el Ninja, Ninja Junior. Es una pelea de Junior podríamos decir, ahí está el Ninja Junior con el Mocho Cota Junior. Vamos a dejarlo en el Mocho Cota y en el Ninja para quitarle los Junior, ya lo sabemos, vemos la manera tan hábil de este Ninja de quitarse la presión del Mocho Cota. Y ahora es el que es castigado, el Mocho Cota lo lleva, va a las espaldas planas. Qué rápido se voltea el Mocho Cota. Qué rápido se voltea y se quita ese castigo y ahora sobre la muñeca izquierda y con ese lance castigando la mano del Mocho Cota, este Ninja Junior. Dos elementos que tienen que cargar con la tradición, con la fama, con el recorrido que tienen sus antecesores en el fascinante mundo de la lucha libre. Y aquí castigo al cuello del Ninja Junior por parte del Mocho Cota que efectivamente una gran tradición y una gran leyenda del Pancracio es el que trae a cuestas este Junior. Bueno, pues aquí están en el centro del cuadrilátero estos dos que son, pues los dos traen una gran leyenda y un gran nombre que traen y más que todo por ser Junior tienen que dar la cara y representar a lo que viene dejándoles ser un Junior. Imagínate ser el Junior del Mocho Cota y el Junior del Ninja, qué responsabilidad de estos dos y lo están demostrando en el centro del cuadrilátero, cómo están en el llaveo y contra llaveo. Viene la palanca a los brazos, viene un cuatro, va a ser la estaca, no, simplemente viene ahí el cuatro a las piernas. Es el Ninja Junior el que quiere acabar con el Mocho Cota, se levanta y no hay espaldas planas, simplemente se pone de cabeza relativamente para que no haya espaldas planas. Es correcto, viene con el conteo, one, two. Y dice stop, stop, para parar para toda la gente en español. De inmediato viene el Ninja que se recupera y pone de nuevo cuenta el reto para Mocha Junior. Y viene aquí con el Mocho Cota, viene buscando Rico, ante la mirada de Rico, que se queda viendo, analizando la formación y cómo va a salir. De inmediato viene con la patada y luego lo agarra de la máscara y come un castigo fuerte sobre la espalda. Lo agarra del cuello y lo empieza a castigar de una manera fuerte al Ninja, en este caso Mocha Jun, Mocha Cota. Mocho Cota es hombre, señor, pues no sé qué le pasa a este, ya no habla ni inglés ni español, ya no sé qué tiene. Aquí está el Ninja Junior, que es castigado, está, mira, ahí tiene las espaldas planas y no le cuenta porque el Mocho Cota simplemente lo ha puesto. Si pone un dedo encima de él, sí puede contarlo, el de espaldas planas, pero ahí lo deja el referee como si estuviera, como si estuviera descansando este referee, este Juan Coronas. De gran experiencia, mucha experiencia de este referee, no sirve para nada, pero es mucha experiencia la que tiene, sin servir para nada. La experiencia ahí está, eso es eso que ni qué. Y hay un grupo de aficionados, de fanáticos, simpatizantes, de Levando de los Rodos, que apoya con todo al Mocho Cota para reclamo de otros seguidores, de la mayoría de los fans que están aquí en la Arena Coliseo apoyando al Ninja Junior. Herederos del nombre de Mario Segura, el Ninja original, cuñado de Don Humberto Garza. Y de ahí nace la tradición de los Niña. Se retaban Enrico Rodríguez y Galactar a enfrentarse, pero deben de salir porque el acuerdo es primero lucha de parejas hasta que queden en mano a mano los dos finalistas en este desafío por el campeonato crucero de llaves y candados. Finalmente se quedan Enrico Rodríguez frente a Galactar para este enfrentamiento. Le tiende la mano, se la concede Galactar y aprovecha el momento Enrico Rodríguez para comenzar con las marrullerías que le caracterizan, que le han permitido trepar escalones, peldaños en el mundo de la lucha libre. Aquí lo azota, trata de darle la vuelta, le regresa el castigo Galactar y están a raíz de lona en estos primeros minutos de combate. Galactar y Rico Rodríguez. Bueno, vemos ahí en el centro del Guadilater, ahora sí quedan los dos parados. Rico les dice que le aplaudan, que le aplaudan a Rico y mientras tanto Galactar va sobre él. Se le está desabrochando la máscara que tiene ahí en el pantalón a Galactar y puede ser que le pueda pasar algo o se queda enredado. Y ahora sí, es Galactar el que está haciendo el castigo a las piernas sobre Rico. Mira, tiene un cuatro, un tipo destaca india con la rodilla incrustada en vez de ser solamente el pie. ¡Ay, no aguanta el dolor este que es Rico! ¡Miren el dolor que... la cara de dolor de Rico! Las venas. A ver, ¿qué decía? Las venas, en el momento en el que hace el movimiento Papirri, de inmediato se brotan buscando el castigo a mi compadre, el buen Rico. Pero ya se levanta y viene con un... lo agarra de la pierna derecha y viene y lo deja asustar sobre la espalda y le da un fuerte castigo. Y se recupera de inmediato el buen Rico Rodríguez y empieza a castigar a Galactar. Y se recupera de gran forma aplicándole una llave, la verdad, bastante dura para el buen Galactar. Ya se pone de pie de inmediato y aplaude ante el apoyo del público de Rico Rodríguez, que tiene muchos fans dentro de Nuevo León, fuera de Nuevo León y en todas partes de los Estados Unidos. Y en su familia tiene más fans, esa es la gente que lo sigue más en toda la gente de su casa. Un saludo para toda la familia Rodríguez y toda la familia Rico. Y la pobre también. Y aquí la gente metiéndose con el Mocho Cota que de pronto increpa, cuestiona al público que viene para apoyar a los luchadores, reconocidos como técnicos, entre ellos el Ninja Junior. Aquí el castigo para Galactar, nuevamente lo azota contra la lona, ahora de frente lo levanta, quiere repetir y lo plancha nuevamente contra la lona. Le regresa el castigo Galactar, quedan frente a frente, levantan un aplauso por parte del público, entra el Ninja Junior, se va en banda y lo toman dos contra uno. Bueno, pues ahí está dos contra uno y ahora es el Mocho Cota que va sobre este que es el Ninja Junior. Se quita Galactar, se quita Rico y ahora va el Mocho Cota a las cuerdas, lo hacen volar y cae sobre las patadas de Rico. Ahora el Mocho Cota va y vamos con el vuelo del Ninja Junior. Estábamos entretenidos por otro lado y ahora quién es el que vuela entre segunda y tercera, el tope del Mocho sobre Galactar. Tremendos vuelos que hicieron el Ninja Junior, apoyándose la segunda y cayendo sobre este que es, ¿quién es el que está de aquel lado? Ya está rico, Rico Rodríguez y Mocho Cota saliendo entre segunda y tercera para darle un tope de esos suicidas de antaño sobre este que es Galactar. De la vieja escuela de inmediato viene ya el Mocho Cota, el único en el cuadrilátero, se recupera el Ninja Junior y viene después con un golpe en la cara y viene y lo azota sobre el cuadrilátero, golpe en la espalda, bien se quita, anticipando la caída sobre su cuerpo de Mocho Cota. Viene con un intento de Galactar, se lo regresa el Ninja Junior, después de manera elegante va a la tercera cuerda como es una tradición de los Ninja de esta dinastía y viene y lo castiga fuerte y lo saca del ring y muy bien el Ninja Junior, mandándolo hacia las gradas, hacia las gradas lo manda Mocho Cota. La verdad, soberbia actuación de este gran luchador, el Ninja Junior, majestuoso, espectacular, dinámico, estelar. Ya, 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 si quieres, si quieres darle tus puntos de infonavid, que feo no es, trae máscara, como que que feo no es, ya veo aquí que todos le están dando los puntos de infonavid a este Ninja Junior para que le ponga casa y mira con la rodilla hasta el pecho del Mocho Cota se lo lleva, ahora es el Ninja el que queda en ese rincón, el Mocho Cota, con el saludo del Mocho Cota grande, es como saluda a toda la gente y como lo hace también su papá, saluda a toda la gente en esta patada en el pecho que le da a este Ninja Junior, ya lo sacó del cuadrilátero, no, lo vuelve a meter. ¡Gracias! Ahora ahí lo tiene, ahí lo tiene el Mocho Cota, va y lo revienta a una esquina y mira qué es lo que hacen. Estos dos se ponen de acuerdo a Galactar y Rico y van sobre el Ninja Junior, ahora van sobre el Mocho, ya están ahí, lo llevan a las cuerdas, lo van a pasar, no, de Nucadora sobre el Mocho Cota. Y lo tienen prácticamente sometido, queda muy lastimado el Ninja Junior fuera del cuadrilátero, después de ese castigo a las partes nobles en el barrio, le dirían de otra manera, pero lo castigaron contra el poste al Ninja Junior este par de rufianes. Ahora tendido, parecía que estaba listo para que le contaran tres segundos al Mocho Cota, pero Galactar lo rescata, quitándole de encima a Rico Rodríguez, levanta el aplauso de la gente. Una pregunta, ¿es de parejas o es todos contra todos esta pelea? Pues se habían hecho una pareja ahí de manera espontánea Galactar y Rico, pero ahora se están dando con todo. Galactar contra las esquinas y castigo al cuello, lo recibe con el codo contra la cara y ahora, qué clase de llave y qué clase de castigo a Galactar que queda tendido boca arriba. Y de inmediato Galactar le hacen el conteo, uno, dos y llega con patada en la parte de los glúteos a Rico Rodríguez y de inmediato Mocho Cota se levanta y se sale el cuadrilátero. Y viene de inmediato Rico Rodríguez ante la mirada de Galactar que va a volar sobre la tercera cuerda y viene con garrotazo en el pecho y pide el apoyo del público que sabemos que tiene bastante buen Rico Rodríguez. Aunque la arena colisión en este momento la verdad se queda a un lado y viene desde la tercera cuerda ante la mirada de Papirri. ¿Qué me quieres decirme, Papirri? No, pues tú dices que los garrotazos los da Rico y pues bueno, vamos a ver la lucha, la lucha. Quería aventarle un suplezo de la tercera cuerda a Rico y es Galactar el que se avienta con tremendo tope sobre Rico. Rico ya no reacciona, Rico ya no reacciona, pero Galactar el lo quitan entre el Mocho Cota y el Ninja Junior. Es todos contra todos la mera verdad, pero pareciera que este Mocho Cota y el Ninja Junior están acabando con los dos rivales, así como se pusieron de acuerdo a Rico Rodríguez y este que es Galactar. Ahora sí, los que estaban pues haciendo mancuerna ya no son amigos porque son todos contra todos, simplemente la finta del Ninja Junior. Ya sacó al Mocho, solamente las patadas a los costados y ahora va con una media vuelta dejándolo ahí en la orilla y le da la patada para tumbarlo del cuadrilátero. ¿Se puede preparar para volar? No, ya está Galactar preparado. Y ahora mira cómo se lo lleva Galactar este que es el Ninja Junior. Ojalá y nadie se meta porque cada vez que van a contar tres alguien entra, ahora sí nadie entró. Eliminado, queda fuera de la contienda el Ninja Junior, la verdad que nadie sabe para quién trabaja, hizo el esfuerzo físicamente, se desgastó mucho con su duelo particular ante el Mocho Cota. Y cuando estaba con la ventaja sobre el Mocho aprovecha la situación Galactar y lo somete de espaldas planas para que venga el conteo de los tres segundos por parte de Juan Coronas. Ahora es Enrico Rodríguez el que se viene al cuadrilátero frente a Galactar en un mano a mano de toma y daca con patadas. Bueno, ahora aquí está este Enrico dándole un codazo a este que es Galactar. Y como bien lo decía mi compañero, ahí está Enrico arriba de Galactar dos, simplemente Galactar reacciona para que no le den el conteo de tres. Ya se ven muy cansados los dos y Enrico va y grita a la gente, corre sobre Galactar, Galactar se quita. Ahora rápidamente lo recibe con una patada, va a la segunda, se lo lleva. Queda seminoqueado este Enrico Rodríguez y va sobre el conteo de una, dos. Cuéntale Juan Coronas, simplemente fueron dos. Y ahora sí el referí no ha sido un factor en esta lucha, más que mira qué manera de Enrico de castigar a Galactar. Destruyéndole la espalda alta y ahora va a las cuerdas, es el Mocho el que aparece. Apareció el Mocho Cota, le dijo a dónde vas, mente para afuera y lo saca del cuadrilátero. Y después un castigo sobre la espalda de Galactar y viene el Mocho Cota a aplicarle un conteo. ¿Se rinde? Sí, se rinde, ¿verdad? Es correcto Papirri. Está fuera, castigado, viene ahí Galactar. Y después vuela sobre la tercera cuerda y va sobre la tribuna, sobre la grada. Un golpe bastante fuerte de Mocho Cota sobre Enrico Rodríguez. Así como se lo hizo a Galactar, ahora se lo hace a Enrico Rodríguez. Este Mocho Cota que ya la tiene más que estudiada. Este tope entre segunda y tercera, nadie sube el cuadrilátero. Juan Coronas está contando y pueden llegar a los 20 segundos. Si no entra nadie, todos quedan afuera y queda en el aire el campeonato, ¿no? Pues lo retiene, lo revalida de alguna manera Enrico Rodríguez. Porque no habría un vencedor, ya regresa el Mocho Cota. Extenuado, agotado, visiblemente muy cansado el Mocho Cota. Luego de esta batalla que ha sido de alguna manera campal. Todos contra todos sobreviven Enrico Rodríguez. Y el Mocho Cota Junior para definir quién se lleva al centro de campeón. Ahí va la casita, la casita, la casita del Negro Casas. Y simplemente llegó a los tres. ¡No! Dos, dos con esta llave difícil de quitar que es la casita. El Mocho Cota quería acabar con este que es Enrico Rodríguez. Y no pudo, simplemente dos palmadas que dio este Juan Coronas. Y siguen en el cuadrilátero. La gente está gritando algo. Le está gritando al Mocho Cota o le está gritando a Enrico. O simplemente le están gritando al Junior, al Ninja Junior que está fuera del cuadrilátero. Sigue con el castigo a la rodilla el Mocho Cota. ¿Qué es lo que va a hacer? Se lleva de una manera especial. Prácticamente estirando la pierna izquierda de este. ¡Qué rico! Que se rehace. Esa es la juventud de Rico que todavía tiene la fuerza. Después de estar diezmado a saltar para no perder. Le cuenta el Mocho Cota porque tenía la espalda plana sobre el cuadrilátero. Y ya ni uno de estos dos puede. Y el que sí está agarrando mucha energía es el Ninja Junior. Es correcto. Lamentablemente ya está fuera del cuadrilátero. Y después viene Mocha de inmediato con castigo. ¡Acha Mocho Cota! No, va con la... Le pega la... Esta es la llave nueva. Es la mocha de Mocho Cota. Y de inmediato viene desde la tercera cuerda. Golpe fuerte y queda derribado. Y castigado. Y viene Rico Rodríguez. Aplicarle un castigo bastante fuerte sobre la espalda. Y viene Conteo. ¡Una, dos, tres! ¡Acabó! Triunfo de Rico Rodríguez. Victoria para él. Y se queda con el título de esta lucha tan esperada en la arena Coliseo. Bueno, se quedó con este campeonato crucero de llaves y candados. Rico Rodríguez después de acabar con este que es el Mocho Cota. Y retiene su cinturón de campeón. El campeonato crucero de llaves y candados permanece en las manos de Rico Rodríguez. Es extenuante la batalla. Emocionante, divertida. La gente queda satisfecha con este cuarteto de gladiadores. Que han entregado todo sobre el cuadrilátero de la arena Coliseo. Señoras y señores. Rico Rodríguez vuelve a recibir el cinturón que lo acredita como campeón. Merecidamente, por méritos propios, se ha quedado nuevamente con este trofeo. Con este cinturón que le permite ser llamado campeón. Aquí lo luce. Aquí se lo enseña y se lo dedica la gente que lo ha apoyado desde la tribuna. Con la protesta, con el reclamo del Mocho Cota inconforme. Porque él trabajó sin saber para quién. Y Rico Rodríguez permanece como campeón crucero. El reclamo, la molestia, el enojo de los otros tres gladiadores. Incluyendo al Ninja Junior que quiere que le den la mano. Pero Rico Rodríguez merecidamente se queda con este cinturón de campeón. Bueno, ya quedó el campeón Mocho Cota ese que quiere pedir ese campeonato. Pero nosotros, mientras se ponen de acuerdo, nos vamos a una pausa comercial. Y aquí nos quedamos en llaves y candados por Multimedios Deporte.